... Lucerito, una nana dedicada a las víctimas de la represión franquista... ...es el nuevo tema del extremeño J. Martín. A través de una balada folk, relata los últimos días... ...de un hombre apresado por sus ideas políticas. El videoclip nos lleva hasta la Extremadura de 1936... ...mostrando enclaves como el Convento de San Francisco... ...de Belvís de Monroy... ...o el Ecomuseo del Tío Cáscoles de Román Gordo. Su objetivo es mirar hacia nuestro pasado... ...y reflexionar sobre la memoria histórica. Nos vamos, volvemos mañana a las 2... ...con toda la actualidad de Extremadura. Feliz tarde, adiós.